El Club Santos Laguna continúa con adversidades previo a la recta final del Guardianes 2020, pues hasta el momento, el técnico de los guerreros, Guillermo Almada, desconoce cuándo podrá contar con dos de sus elementos. Se trata de Mateus Doria y Eduardo Aguirre, quienes no saltaron ni a la banca en la anterior jornada frente al León. Y pese a que aún no se revela el motivo, todo indica que se trata de un contagio por COVID-19. Mantenemos un poco la incertidumbre de si vamos a contar con ellos, pero esperemos que sí, señaló el estratega al Viver de la Tarde de este viernes, previo a la práctica vespertina en el TCM, mediante conferencia de prensa virtual. Asimismo, el estratega uruguayo no dio a conocer las causas de ambas bajas, pero dio por entendido que no le correspondía a él revelar las razones, por lo que únicamente desea poder contar con ellos lo antes posible. Por otro lado, en las redes sociales de cada jugador de la Liga MX, es muy común que aficionados muestren interés en ellos, pese a que los elementos no defiendan los colores del equipo de su preferencia. Es por ello que el central de Santos Laguna, Mateus Doria, compartió una entrevista que le fue realizada, por lo que agradeció el gesto, y en dicha publicación un aficionado de la América no dudó en comentar, cuando para el América, escribió el seguidor azul crema, sin embargo no tuvo respuesta por parte de Doria. Hasta el momento, el defensa brasileño ha comenzado a generar grandes expectativas entre los seguidores de los equipos del fútbol mexicano, así como en los mismos clubes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!